¿Qué onda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Luis Migueleros de corazón. ¿Cómo están? Incondicionales. Espero que se encuentren súper bien. Yo me encuentro demasiado bien. Me presento, mi nombre es Julio César. Te invito a que te suscribas y actives tu campanita de notificaciones. Y bueno, manita, estamos con un viernes de videoreacciones del gran Luis Miguel. Una gran disculpa ya que no he subido videos. Más que nada videoreacciones, pero ya me voy a enfocar en meterle muchas más ganas al canal, a seguir subiendo los videos y a poder realizar todas las peticiones que ustedes me han dejado. Pero bueno, hoy vamos a reaccionar a un video a petición de Tommy, un gran fan de Luis Miguel. Vamos a reaccionar una canción muy bonita, yo creo que una canción que todo fan de Luis Miguel se conoce, al menos alguna vez la ha llegado a escuchar. Y esta canción se llama Perdóname, está en vivo y pues bueno, vamos a ver aquí a Luis Miguel en una faceta un poco más joven. Me parece que aquí es en el programa de Verónica Castro, si no me equivoco. Y pues no cabe duda que tenemos un gran talento, una gran voz que sin duda con los años, con el paso de los años ha ido mejorando. Una voz tan espectacular y siempre lo diré, Luis Miguel, no sé, el rey de los boleros, o sea, él me ha encantado. Quiero hacer un paréntesis, sé que reconozco que también hay muchos grandes como los boleros. También tenemos por ejemplo al maestro Javier Solís, al maestro José Alfredo Jiménez. ¿Y por qué los menciono? Porque muchas de sus canciones han sido interpretadas por Luis Miguel. Y si no fuera por ellos esas canciones tan hermosas, jamás las hubiéramos conocido o escuchado o deleitándonos con cada una de esas canciones. Por ejemplo, una canción del maestro Álvaro Carrillo, la canción de Sabor a mí, que uff, o sea, ¿quién nunca ha escuchado esa canción tan romántica? Pero bueno, sin salirnos del tema, vamos a comenzar con esta video reacción. Y pues sin más que decir, vamos a darle play. Canción Perdóname, aquí podemos ver ya desde el inicio que Luis Miguel va a agarrar el piano, bueno, va a tocarlo. La verdad, una perfecta combinación, el piano y la voz. Perfectas combinaciones, así como la guitarra, así como el bajo, como la guitarra, o sea, como todos los instrumentos. Pero más sin embargo, pues cabe decir que no, o sea, todos, todos pueden tocar tal vez un instrumento, pero son pocos los que llegan a hacerte sentir la canción, ¿no? Pero bueno, vamos a comenzar. ¡Precioso! Siempre te vi, como una amiga, nada más, a quien llamar, con quien salir y conversar. Yo sospeché, que dentro de tu corazón, va creciendo sin querer, un gran amor. Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad. Perdóname, por ese amor, que nunca fue de los dos. Nunca pensé, que aquella niña de cristal, sintiera con la intensidad, de una mujer. Perdóname, perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad. Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad. Perdóname, si te hice mal, no imaginé la verdad. Perdóname, 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 perdóname. Perdóname, 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 perdóname. no cabe duda, no cabe duda que voz y luego como empieza a improvisar al final perdón, bueno a mi me salió horrible pero a mi me salió excepcional y al final me encanta porque empieza a como a yacear a hacer un jazz así súper genial luego la parte donde empieza a alzar toda la voz que perfección, o sea a mi me pone chinita la piel me emociona muchísimo y esta canción es muy profunda y la verdad que suele pasar que a veces esta persona se enamora de nosotros o al revés también puede ser y pues lamentablemente no podemos responderles o no nos pueden pues responder de la manera que nosotros corresponder perdón, de la manera que nosotros queremos y pues esta canción va demasiado bien, yo siento que muchos se han identificado con esta la han sentido o la han dedicado simplemente la han escuchado y pues les ha llenado de emoción más con esta voz del gran Luis Miguel pero bueno incondicionales espero que les haya encantado esta video reacción de esta canción perdóname sin más que decir nos vemos en un próximo video cuídense muchísimo abajo dejen sus peticiones y estaremos reaccionando también a entrevistas y sin más que decir nos vemos bye bye